Hoy les contaré la historia de Kim Jisoo. Todo comenzó el 3 de enero de 1995 con el nacimiento de una adorable niña llamada Jisoo en Sanbundum en Johnny, una de las provincias de Corea del Sur. Y Jisoo nació en el seno de una familia acomodada y vivía una infancia muy alegre. Al lado de su familia, su padre es director ejecutivo de una gran empresa, mientras que su madre trabaja para los necesitados de una ONG. También tiene dos hermanos, su hermana mayor, que es una persona muy influyente en las redes sociales, y su hermano que es un gran fotógrafo. En su infancia, ella y sus dos hermanos mayores eran muy unidos y los momentos felices jamás faltaron. Desde muy pequeña, demostraba el amor por las artes que llevaba, como el dibujo, el canto, el baile, otras áreas de belleza y cuidado personal. Esto se llega a notar aún más, ya que organizaba presentaciones para su familia. Donde bailaba, cantaba y actuaba pequeñas escenas. Sin duda, Jisoo allí fue una niña con mucha, pero mucha energía, que un día decidió emprender la búsqueda. Dejó su verdadera misión en ese entonces y soñaba con convertirse en escritora o pintora. Así es que su época de escuela comenzó a dibujar, pero en un concurso de su creación no la convenció tanto que, digamos, y dejó de lado la faceta. Era un estudiante muy, pero muy participativa en todas las actividades escalares. Cabe decirles que hizo fue la escuela secundaria de artes escénicas de Seúl y fue presidenta del club de arte y teatro en su colegio, en donde aprendió técnicas para expresar aún mucho mejor sus emociones. Su interés completamente en el K-Pop empezaría gracias a Tomb Raider Singer, un grupo masculino que ella admiraba bastante. Y así, intentando encontrar su vocación, diferentes profesiones, incluso como estilista, desde una ocasión intentó peinar a sus amigas. Y tampoco resultó como la esperaba, pero ahí sí que lo estaba intentando. Ella nunca se rindió y siguió en busca de su vocación, incluso con taekwondo, hasta jugadora de básquet. Sin duda, intentó con muchas cosas, pero no contaba con que el destino le tenía guardado caminos diferentes. Sin embargo, nunca faltan los que tiran hits. Esto fue el caso de Jisoo, quien contó que recibió muchas críticas por su aspecto y es que algunas personas creían que ella no era suficientemente hermosa para destacar. Y luego de muchas reflexiones y conocerse a ella misma, logró encontrar en sí misma su modelo a seguir. Y en el año 2011, porque le decían que ya empieza a ganar experiencias, se presentó al casting de Weiji para ingresar como aprendiz de la compañía, en la que rápidamente llamó la atención de todos los agentes por su belleza, personalidad, talento y su poderosa presencia en el escenario. Fue así como pasaron 5 años de aprendiz, practicando 14 horas al día y con tan solo un día de descanso cada 14 días. Eso sería como 2 días al mes. Así que eso es asombroso, descansar solamente 2 días en un mes. Mientras practicaba en Weiji, surgieron muchas cosas desagradables, como convivir con los insectos y no volver a casa, hasta recibir capacitaciones en diferentes áreas. Lo cual hizo que iniciara su carrera como un modelo. Esto hizo que apareciera en distintas campañas publicitarias como actores, como Lémi No. Y en junio del año 2016, fue confirmada como la integrante de Blackpink, lo que representó un antes y un después en su vida. Luego del debut, todo iría cuesta arriba, debido a que ha participado en alrededor de 10 programas de televisión, algunos muy populares en Corea, en el año 2022. Donde Jisoo es confirmada como protagonista en el drama Snowdrop, que es ya es mundialmente famosa, donde ganó varios premios gracias a esta actuación. En cuanto a su publicidad, ha trabajado con marcas mundialmente conocidas como Dior, Nikon, LG, además otras muy populares en Corea como lo son Kimi y Mul, Missy, Cartier actualmente. Según Fuentes Coreanos, dice que su patrimonio neto está cerca de los 8 millones de dólares. Y en definitiva, su fortuna no dejará de crecer, debido a esto. Desde que su debut, no han dejado de romper récords junto a Blackpink. Que ya tienen dos documentales, uno en Netflix y otro en Disney. Jisoo tiene 65 millones de seguidores en Instagram. Bueno, esto es el resumen, si te gustó o eres parte del fandom, déjame un like.